Buenas a todos chavales, ¿qué tal está? Espero que estéis muy bien, ser bienvenidos a un nuevo vídeo de Sekiro Shadow Die Twice a un nuevo capítulo y estamos aquí cerca ya del dragón divino y vamos a ir matando a estos para que no nos toquen los cojones porque si no nos van a transformar en viejito y nada, ya quedan pocas, espero que pocas horas para terminar a ver, espera un segundo esto, lo voy a abrir desde aquí, aquí sales al palacio manantial este y aquí voy a decir, espera un momento, ¿qué había aquí? dinero, creo que habrá dinero aquí a ver, hierba divina, no la suelo utilizar la hierba divina, creo que te curaba por un tiempo y te hacía de Ragen también, no estoy seguro pero vamos a subir por aquí y vamos a ir a saco para arriba porque total no hace falta eliminar a estos lo que sí, voy a tener que activar esto corriendo ¡Ah, mierda! vale no pasa nada, lo hayan activado y nos vamos para arriba y aquí a intentar eliminar el dragón divino vale, quitamos la escena este es el jefe que menos me costó la primera partida, no sé cómo será aquí ahora tendrías que matar a todos estos vale, a ver, un momento, vamos a probar una cosa ah, mira, le doy un montón esto va de coña hostias espérate a ver, me puedo tirar de aquí y los reviento wow, es verdad a ver, salen más vale no ¿qué haces con tu vida? vale, ya está listo y ahora sale el dragón divino vale a ver cómo era vamos a ver espera, vamos a vale, a ver no me acuerdo vale, hay que juntarse ahí en medio vale vale y aquí esperas a que haga el el tajo el dragón, ¿no? no, ¿cómo era esto? hola, me ha reventado ah, sí, es verdad tienes que aquí es bumbo vale ese ya el que de allí aquí bumbo ahora aquí hoy no le he dado mierda a ver otra vez allí vale vale hay otro rayito aquí perfecto perfecto pumbo allí no, vale me tiro para atrás vamos a ver eh ¿qué haces, tío? ahí no le he dado mierda joder allí vamos para allá vale 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 allí oh joder qué puntería de mierda pero qué puntería de mierda, tío a ver allí otra vez ahora venga 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 al otro al último vale ya está voy a tirar para atrás vale ahora tienen que salir los ocultos esos salen una vez eh esto me ha dado qué pesado oh mierda me ha dado oh mierda joder no no me jodan ahora corre 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 venga 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 vamos para allá listo donde lágrimas refinado castillo castillo ya ve el pasadizo secreto mi señora escapado el pasadizo secreto se encuentra en el pozo del embalse de Arshin cerca de la torre luna loco escapó del castillo por ese pasadizo secreto y debería vamos a descansar aumentamos el el ataque poder de ataque ah tía tengo aquí 12 vestigio se ha mejorado el ataque 24 y otro 25 venga vámonos por aquí y por aquí vale que están liando ahí es que es muy pesado ese así es por aquí vamos por aquí que he hecho que he hecho que he hecho vamos a ver el humo está aquí el humo está aquí era por aquí es que no me acuerdo dónde era que cabrón que hijo de puta la que me está liando a ver déjame en paz ¿por dónde era tío? era por ahí ¿no? ¿dónde era? por aquí no es a ver espera un momento espera 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 por aquí ¿no? ¿no? sí el mal se mira luego tío mira que da fácil tirarse por ahí hasta así de fácil vale ahora tenemos que cargar a este mini jefe obligatoriamente o no hacía falta es que es muy complicado creo que creo que te creo que te obligan ¿no? espera un momento vamos a hacer una cosa un gaichin de estos y vamos a hacer una cosa como tengo esta mierda a lo mejor va a ser el Dokkan el Dokkan este es verdad que mierda bueno puedo pasar por aquí ¿no? puedes pasar para allá ¿no? o sea este te lo matas para nada que tengo esto no me serviría de nada entonces el tiriteritero me puede servir a lo mejor es el tiriteritero yo creo lo mejor el gimnasio sea no i otros en emotional vamos a ver si esto hace que le aumenten la energía para que no muera ah, mierda aumentamos más todavía, ah, no puedo, cagada, 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 que has hecho tío, que has hecho tío wow, chaval, no es como mide el mamonazo no es como como revienta el cabrón, a ver un momento, voy a tirarle petardos voy a tirarle petardos, petarditos gran chispa, esto tiene retraso no, buah, chaval, como mide buah, chaval como mide mete mucha tunda paso, paso, porque, porque paso básicamente porque no tengo mierdas de estas y no puedo, no tengo 1400 me puede servir pero es igual, no, paso, paso, voy a, voy a pasar, tampoco me interesa ahora no darme esto vamos a ver vamos directamente déjame en paz, déjame en paz, hombre uy, no puedo coger esto y esto que he metido aquí directamente bumba y ya estoy aquí vale, entonces que tengo, que es lo mejor, el estudio del dragón, ese fundado mortal voy a probar con esto a ver si me acuerdo los movimientos del dishing, buah, este va a ser impresionantemente chumbo, eh ya lo verás, buah a ver cómo verás, ¿sabes? ¿ves? ya está muerto, ¿sabes? puf, necesito mucha, 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 mucha postura no, 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 no ahí pueda No, esto no hace nada Buah, chaval Madre mía No he sido capaz Bueno, no, no me he matado Que no soy capaz ni de matar a este Es muy triste Es muy triste No, pero tengo que meter Claro, me tengo que meter un Ako, tío Por eso O un Gokan A ver, es que voy a necesitar Es por eso que yo antes que me metía Para este jefe me metía Dulce de Gokan Aquí tengo 18 De un Gokan no me interesa Yashiraku me puede interesar, pero principalmente esto Voy a meterme a un Voy a probar con un Ako Si no voy a tener que comprar Bah, los compro ya, coño Que voy a perder el dinero Ya he perdido la mitad Gilipollas, tío Vale Espera, me pica la oreja Vale, ya está Entonces ahora Pues miro el Ako Y ya está A ver Vamos a ver Vamos a ver ahora Claro, ahora otro Utilizaré todos los emblemas Cuando se fue el fundador mortal Pero bueno Buah Mira si se muerta Ah, tío No lo he visto bien, eh ¿Hola? No he visto bien la mierda ¿Pero qué haces con tu vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Adiós ¿Sé jugar o...? Sí, adiós, adiós ¿Sé jugar o...? O aprendo ya Es hora de que aprenda un poco a jugar, ¿no? Buah, tendré que farmear, tío Ahora Madre mía Qué asco Qué asco Esto es un test simplemente Yo ya sabía que me iba a costar bastante Yo ya sabía que me iba a costar bastante Joder, me cago en Dios Madre mía, me ha costado este Excel más fácil Madre mía Venid, dice, venid Yo aquí me pongo un Gokan Voy a hacer otra cosa Yashiraku me va a reventar, a ver cómo era este, no me acuerdo Madre mía Joder, tío Qué rabia, cabrón Hola Qué ha pasado ahí, tío Me cago en todo No Joder, tío, déjame en paz, tío Coño Vale Vale No he podido, no he podido hacer Mikiri No, no, no Tengo que tener la postura muy alta, tío Necesito Gokan todo el rato Todo el rato Todo el rato Lo suelo es tener Ako, tío Dulce de Ako Es lo mejor Es que si no me va a costar muchísimo Lo mejor es dulce de Ako Y claro, no tengo pasta A ver Bueno, tengo un monedero pesado 1200 Dulce de Ako Ahora no sé quién me pueda Porque esto me usa Es que es lo que pasa Que tengo que comprar esto Tengo que buscar dónde conseguir el dulce de Ako Mierda Es que así se tarda muchísimo Yo devolveré la gloria No, no, no No, no 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 Joder, tío No me dejas No 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 Mucha postura, muchísima postura Ah, si me hicieran mi Kiri siempre Ah, eso no puedo esquivar, los gilipollas No, ¿qué haces? Guay, ya le ha bajado toda la postura, tío Pero Vamos a empezar de nuevo ¡Ay, Dios mío! No, tío ¿Qué haces con tu vida? ¡No! Ya lo tenía, tío Ya lo tenía Esa mierda de ataque Ok, es cierto a la que cabrón qué cabrón bueno ya vamos dominando un poquito es que claro tiene como tienes que desviar no te puede pillar porque si no la días que flipas entonces a ver vamos a ver una cosa tengo ya shiraku tengo tres y así de algo vamos a probar con y así de como es como como sería no tío es que eso tienes que irte si no la días qué haces porque no me ha esquivado madre mía madre mía madre mía yo devolveré la gloria me cago en todo tío hola ay no puedes esquivarlo eso es que es tan fácil como ponerse un wakam y ya está pero soy tan gilipollas que no que no lo hago no 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 eso no me lo sé bien el movimiento ese me ha reventado esta mierda y tanto que fracasar es que encima de wakans casi no me quedan tengo catorce no se me ha llegado ni al no permitiré que así no quede vale perfecto he hecho casi perfecto voy a meter otro hokan es esa mierda es como el mikiri es lo mejor es que cuando te alejas te baja no 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 es que claro me quiero curar y la lío que te cagas o sea no 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 puedo no no o sea no puedes hacer eso y wakans son tres es una mierda o sea lo guay que es que desmontó la postura con con esto sabes o sea si no te alejas ves tienes que ves si no te alejas y lo haces bien pues evidentemente pues bueno ya esa va a dar a sacar la mierda esa y ya la hemos liado que te cagas a ver esta mierda madre de dios es que cuesta muchísimo tío es que madre mía tiene el alcance impresionante a ver como a ver como no madre mía vale madre mía no 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 que ¿Cómo coño mate yo a este? Quitando la vida, es la única manera. No, que haces tío, vaya cagada tío, vaya cagada, es monumental. Más monumental. Más monumental. Es que esto es infinito. Esto va a ser infinito esta parte. Y ya ves tú, es el final, ¿sabes? Quería hacer el final, pero es que no voy a acabar nunca. Es que tengo que ir a... Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir a coger un poquito de... Es que no voy a acabar nunca. Es una pena porque, a ver... Realmente no estoy utilizando el desenfundado este mortal. Entonces no estoy gastando nada, ¿sabes? Voy a probar una cosa. Me va mejor el tema de protegerme. Y, a ver, vamos a probar una cosa. Esto va muy bien. Vamos a probar. Esas que tendría que... Yo devolveré la gloria. Oye, y me da el mamón. Hay que... No hago mi Kiri. Hola, tío. No, no, no ha hecho nada. Que va, tío. Voy a perder como un gilipollas aquí. Hola, tío. ¿Pero qué haces con tu vida, tío? Tío. que mal ostias este puto capitulo ha sido solo de Isshin así que pensaba que era el final pero no lo voy a dejar para el próximo capitulo porque no estoy fino y además que este jefe es de los más difíciles de juego así que voy a estudiar fuera de cámara voy a intentarlo porque ya habéis visto que estaba a mitad de combate más o menos el de la lanza todavía no lo tengo dominado porque no sé cómo lo gestionaré porque tengo que tengo que ganarle con la postura porque es que quitarle la vida es factible al segundo lo que pasa es que tardaré mucho entonces yo quiero encontrar la forma de quitarle la postura ya sé que es muy complicado me parece que he estudiado un poquito los movimientos así que espero que en el próximo capítulo pues pueda enseñaros cómo se hace y y nada no quiero alargar mucho más este capítulo sé que ha sido el más corto de todos pero espero que el próximo ya sea el final del juego y con el final y etc 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 no me enrollo más y nada nos vemos en el próximo en el próximo capítulo hasta luego chau chau